Bueno, estamos en huelga de hambre, empezamos el sábado, o sea que estamos en el quinto día y bueno, la razón es, como sabéis, por un lado, tener una reacción, una protesta contra el acuerdo de la Unión Europea y de Turquía que supone que Europa rechaza e ignora nuestros deberes, ignoramos nuestros deberes internacionales haciendo efectivo el derecho de asilo de los refugiados y por otro lado, pues también frente a nuestro gobierno que tenía el compromiso de 17.000, acoger 17.000 personas refugiadas, varias de nuestras ciudades en particular se han declarado ciudades refugio, esperamos desde hace meses, muchos ciudadanos han puesto sus casas, están dispuestos a poner dinero y son 18 los que han venido. Entonces, frente a esa vergüenza, hemos decidido ponernos también a hacer nuestra aportación a la protesta, pero sobre todo, reforzamos el llamamiento de los movimientos sociales, más allá de los partidos, más allá de las siglas políticas, porque entendemos que esto debe ser una cuestión de humanidad y de democracia y por tanto no es una cuestión, los partidos deben apoyar, pero quien lo está convocando, pues desde Aragón, por ejemplo, es la Federación Aragonesa de Solidaridad, hemos hablado con todo el mundo, con Cáritas, con Cruz Roja, Federación de Barrios, Plan B, en fin, son instituciones unitarias y nosotros lo que queremos es reforzar lo que pone aquí, reforzar la convocatoria que se hace en muchas ciudades desde los movimientos sociales para que el viernes 22 a las 6 de la tarde, aquí en Madrid en concreto, en la Puerta del Sol, en Zaragoza, en la Plaza San Bruno, en fin, en cada sitio hay un lugar, en otros sitios hay manifestaciones, pues bien, ese día a las 6 de la tarde se convoca en muchas ciudades ocupar la plaza por los refugiados y hacer una vigilia, una reunión en donde irá entrando y saliendo gente de 24 horas, de manera que mantendremos nuestro ayuno hasta el final, el sábado, 23 a las 6 de la tarde. Yo me he unido a la huella de hambre en la noche de ayer, viajé desde Galicia a Madrid, a las actividades políticas en el Congreso y realmente nuestra posición es una posición ética y política de indignación extrema, por eso llevamos a cabo una medida radical en respuesta a la tragedia que más de 50.000 refugiados e inmigrantes están viviendo en estos momentos. Existen en Grecia, solo en Grecia, 31 campos de concentración, que son campos de detención, son campos de reclusión. El propio ministro de Defensa de Grecia, Panos Canmenos, ha manifestado que no van a permitir que su país funcione, lo digo textualmente, como espacio de almacenamiento para seres humanos. Esto es gravísimo. Estamos viviendo imágenes que nos recuerdan los campos de concentración nazis, estamos a las puertas, en mi opinión, de una Europa que abre las puertas a un cuarto Reich. Estamos ante trata de mercancía humana, el acuerdo al cual ha llegado la Unión Europea con Turquía. Esas deportaciones, esa mercancía humana despreciada, desde todo punto de vista moral, ético, político, religioso, ¿dónde está la Europa cristiana? Mujeres embarazadas, que duermen en suelos de tierra, niños y niñas, personas mayores enfermas, en fin, la gente invisible. Nuestra indignación parte de un profundo sentimiento de humanidad y de solidaridad. Y llevamos a cabo esta acción para que la gente invisible... Ayer mismo hubo cuatro naufragios en el Mediterráneo, de los cuales no se habla, cuando se cumple un año del naufragio en Ampedusa, donde fallecieron 800 personas y nadie recuerda sus nombres ni sus caras, nosotros llevamos a cabo este acto radical y este acto extremo de humanidad en defensa de la gente invisible, de los refugiados y de los inmigrantes. Bueno, pues ya solo complementar lo que han dicho mis compañeros, creo que hay muchas guerras en el mundo y ha habido siempre conflictos en todo el planeta y nosotros, de hecho, hemos luchado siempre por la visibilización de esos conflictos. Pero este ya está llegando a unos extremos en los que la gente está muriendo en nuestras playas y aunque nuestra población se ha puesto a la altura de las circunstancias y ha ofrecido sus casas, incluso líderes religiosos dicen de abrir las puertas de las iglesias y de hacer huelgas de hambre también. Y esa movilización que creemos que es un clamor social, nuestros gobernantes han ido por el camino opuesto. Han hecho un biombo delante de esas playas para no ver esa tragedia con un acuerdo vergonzante, de vergüenza. Y eso es lo que estamos reclamando. Lo hemos reclamado en la calle, con los movimientos sociales y lo reclamamos aquí en las instituciones y con la aportación personal que podemos hacer a la visibilización de este drama. Y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir peleándolo y creo que de una vez el Gobierno tiene que empezar a ponerse a la altura de la gente. Hola, buenas tardes. Bueno, vivimos en un mundo de imágenes, palabras y gestos. Y en este aspecto la imagen clara fue la del niño Ailán en una playa. Y a partir de ahí empezamos todos a tener conciencia de la tragedia que se nos avecinaba. Y ahí llegaron las palabras. Las palabras fueron las diversas iniciativas de apoyo a asilo y refugiados que hemos hecho, tanto en parlamentos autonómicos como en nuestro grupo en este Congreso. Y las palabras se han quedado allí por el momento en el que estamos, el momento político en el que estamos, que pasa por encima absolutamente de todo. Por lo tanto, lo siguiente era el momento de los gestos, ¿no? El gesto como el que ahora estamos diciendo, que es simplemente, y hay que confesarlo por lo menos desde mi punto de vista, que es, yo me estoy salvando, estoy viendo la tragedia que hay, estoy posicionándome, teniendo una postura clara, ¿no? Que entiendo que es la misma postura que llegó a la calle en un momento cuando todo este tema saltó con esas imágenes en los que la gente abrió sus casas, abrió sus puertas, se inscribió en ayuntamientos, etc. Y que eso no llegó hacia adelante tanto por la inacción, digamos, de determinados poderes públicos como con el vergonzoso pacto al que se llegó en Turquía, o con Turquía, entre la Unión Europea y Turquía, ¿no? Que ha quitado la posibilidad a la gente, incluso de un modo paternalista, le ha quitado hasta el derecho a ser solidaria, ¿no? Por lo tanto, si esto sirve para que este gesto le devuelva la palabra a la gente y lleguemos a donde todos queremos llegar, que es al final las acciones, pues bienvenido sea y la palabra la tendrá la gente que se juntará en las plazas este viernes y reclamará una vez más el derecho a ser solidarios.